muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comer estoy grabando esta intro de forma independiente previa porque lo que se viene hoy no tiene ningún tipo de sentido no voy a demorarme mucho en la introducción en la explicación porque a continuación creo que lo explicamos casi todo se viene una charla con carlos ríos un nutricionista que acaba de empezar en esto de internet y seguramente no conozcáis así que no voy a demorarme más y voy a dejar que él se presente bueno creo que nadie literalmente sabe quién es así que no hay por qué demorar más en la explicación no sé por qué me estoy liando con la presentación pero bueno acabamos de grabar la charla esto lo estoy grabando a posteriori porque siempre que hacemos una entrevista en twitch como es en directo tampoco delante del entrevistado pues tampoco hay de cosilla grabar la introducción entonces para que sea más natural después lo estoy grabando pues eso posteriormente es una cosa muy loca que ha pasado de forma totalmente casual lo explicamos en la propia charla el cómo hemos llegado cómo ha llegado carlos ríos hasta aquí hasta lo del comer como te decía ha sido una entrevista que hemos hecho en directo en twitch y fusionando estas dos plataformas donde yo últimamente estoy haciendo contenido tanto el podcast como twitch así que espero que os resulte muy interesante que os guste mucho mis sensaciones no voy a decir mis sensaciones porque si no os voy a condicionar para cuando los escuchéis espero que lo disfrutéis mucho y sobre todo importante me encantaría que al terminarlo me dejéis vuestra opinión sobre qué os ha parecido esta charla con carlos ríos así que allá allá va dentro charla parece que estamos en directo está aquí a carlos esperando vamos a ir dándole de paso a ver un segundito carlos admitir por aquí a ver a ver hola carlos me escuchas hola carlos me oigo doble tienes el directo abierto puede ser me oigo doble tienes el directo abierto puede ser me oigo doble tienes el directo abierto puede ser eras tú verdad sí está aquí con esto abierto sí estamos ya en directo ahora mismo no se te ve todavía vale porque yo pensaba enchufar un ratillo antes para para al final como siempre voy tarde te he cogido ya con el directo puesto te voy a poner enseguida la cámara la configuramos a ver un segundo de hecho literalmente llevamos un minuto y medio de streaming a ver voy a poner esto aquí y ya te voy poniendo la cámara he hecho ese por aquí algo a ver vista hablante te tengo por aquí bueno la gente no se cree que no se quería que fueras a venir cuando lo dije ayer como me esperaba se me sabía que era un troleo no sé si eras consciente de que vas a provocar eso en mi en mi comunidad bueno está bien como como gancho de vez en cuando puedes decir viene carlos ríos cada seis meses lo digo a ver si alguna vez alguna de escuela no a verte tengo bien puesto pero creo que te puedo poner mejor todavía a ver bueno no sé es que no hemos hablado nada la primera que estamos hablando directamente yo había pensado esto en marcarlo dentro del rollo este que hago yo del podcast aunque sea en tweets para luego subirlo como charla porque siempre que tengo aquí alguien y tal charlando así que estamos aquí bueno se está viendo el directo puesto aquí el marco que pone por ahí lo del comer el podcast de ese bifú no sé qué no se cuenta que bueno aquí en la práctica te da literalmente lo mismo o sea que no no hay mucho problema por aquí creo que te ves ya bien a ver va entrando por aquí gente y tal voy a anunciar lo que estamos ya en directo y ya pues bueno no te es que como no hemos hablado apenas cuánto tiempo de cuánto tiempo dispones pues 45 minutos estaría bien vale por centrarme yo porque no me preparo nunca nada pero tengo algunas preguntas que si te quiero hacer así prioriza un poco no lo que lo que te voy a preguntar lo que podemos hablar ya estamos en directo con carlos ríos por aquí lo pongo a ver porque si tiene un poquito tiempo encima de todo no vamos con prisa por aquí me siguen sonando las alertas no sé por qué porque las alertas en principio deberían estar quitadas vale real food in eres tú o es uno de tus a vale para que te has en el chat y todo perfecto como va esto de twitch porque la verdad es que no no lo he utilizado nunca tampoco consumo mucho twitch el otro día con la gata de rodinder fue la primera vez que descubrí este mundo y que te moló que si está está interesante sobre todo para hacer podcast no es bastante bastante bien no si está guay bueno yo que como sigo mucho todo el rollo youtube youtubers streamers un poco metido en el mundillo de gente así más famosa y tal es que está muy enfocado en videojuegos entonces claro para cosas de alimentación o otras temáticas como las que yo hago por ejemplo de las catas y todo eso es como muy diferente pero lo bueno es que te permite hacer mogollón de cosas digamos diferentes o sea que está está guay tú obviamente por aquí y otra cosa no pero tirón tendrías así que o sea anímate porque la verdad que puede estar muy chulo pues a ver carlos yo ya tengo todo por aquí todo vamos a darle a la mandanga qué haces aquí o sea la pregunta que yo me hago es qué es lo que ha pasado la gente lleva preguntándose de ayer qué hace carlos ríos con ese food cuando somos personas que a todas luces no seríamos a muerte como todo el mundo sabe no en serio o sea qué es lo que ha pasado porque estás aquí yo sí que quería contar un poco el pretexto pero bueno quiero que hables tú primero y contarle a la gente lo que ha pasado y tal pero bueno introduce tú el tema si quieres o cuenta algo bueno yo simplemente el otro día en linkedin porque en linkedin creo que si te sigo es el único sitio donde no te tengo bloqueado y nada bueno pues vi vi que comentabas algo sobre la crema y me pareció bastante coherente lo que decías y y bueno la verdad es que yo sigo poco a la gente en fin estoy un poco desconectado de este mundo y y es cierto que en tu caso con tus contenidos y demás pues pues bueno tuvimos ese problema por twitter no donde yo estaba recibiendo muchas críticas y tú me criticaste una vez y fue un poco la saturación no decir oye que al final tu comentario realmente tampoco sería para tanto ni mucho menos ya ni siquiera me acuerdo pero estaba en una situación bastante más límite no entonces pues me cabreé y desbloqueé y al final el otro día viendo tus entrevistas como hablabas y demás de mí del real fooding y demás digo ostras este chico en verdad no sé por qué le tengo ni bloqueado o sea y fui a instagram a desbloquearte y no pude porque no te encontraba o sea es que me parece maravilloso que la gente sepa que a día de hoy sigo bloqueado en tu instagram y quiero que así siga siendo porque me parece muy gracioso o sea no intentes desbloquearme me hace mucha gracia así puedo seguir diciendo que me tiene bloqueado porque mis amigos insisten en que yo digo todo el día que me tiene bloqueado lo que pasa que lo he comentado un par de veces y como los contenidos a la gente los ve siempre juntos se piensa que eso no yo sí que recuerdo un poco lo que fue fue el día que tú dejaste twitter que yo pensaba que hacía más tiempo de hecho lo iba a buscar antes por si lo comentamos fue en 2019 yo pensaba que habían pasado como tres o cuatro años o sea hace un montón de tiempo y bueno fue pues en una de estas locuras tuyas de que sean que bueno que si la alimentación no sé qué no sé cuántas yo te dije quizá con una excesiva confianza que no teníamos porque nunca habíamos hablado o sea algún tweet y tal te dije que pena que se te esté yendo tanto la pinza no sé qué y tú me dijiste ya sabes la verdad no sé qué prefiero eso a chupar culos y entonces yo dije anda bloqueado para tu casa y dije bueno pues nada que vamos a hacer este señor acertado un poco al poco tiempo creo que te cambiaste la cuenta o la cerraste no sé qué dices hiciste que bloqueaste creo a más gente o bueno fue tu desaparición de twitter no un poco esa saturación de que creo que fue esa misma noche o ese día eso como lo recuerdas ese momento bueno fue un momento realmente pues que yo ya estaba un poco pues eso saturado de twitter y tampoco la red social de twitter ya me aportaba mucho y preferí dejarla se la dejé a myrealfood que es la que utilizó mi twitter hace un par de días volví para bueno brevemente para para argumentar sobre la crema de cacao y demás de la polémica y bueno al final pues bueno como tú sabes pues es bueno twitter pues al final pues te puedes sentir un poco acosado porque bueno porque al final si te llegan muchísimos mensajes de críticas y en ese momento me llegaron un montón unidas yo siempre lo comparo como un poco pues dicen oye tampoco le va a pasar nada porque le escriba no pero el que lo siente lo siente así y eso hay que sentirlo para poder decirlo y no soy el primero que deja twitter o se siente pues eso agobiado o acosado claro yo eso tío lo entiendo pero claro yo creo que también tienes que ser consciente al final tú al final te has hecho muy conocido y lo sigues siendo cada vez más por tener ese discurso digamos incendiario de no callarte la boca y de decir pues obviamente cosas que no todo el mundo dice a veces estés más o menos acertado de cada uno que valore pero yo creo que también al final cuando eres tan atrevido en comentar tienes que también ser consciente donde que te puede venir ese zasca tú estás de acuerdo en que quizá alguna vez esas críticas tú no las sabes gestionar bien que te calientas escribiendo al responder y eso al final se retroalimenta un poco que no digo que tú no recibas bullying o acoso por ciertos gente que te tiene muchas ganas que eso también yo lo comentado en los vídeos que hablo de ti pero no crees que eso es una bola que al final tu actitud puede retroalimentar que la gente se caliente se caliente más y pase un poco eso bueno está claro al final bueno las redes te dan te quitan y bueno eres libre por eso mismo al final tienes la libertad de digamos de cortar y de dejar las redes sociales la que menos te guste o la que no te esté aportando salud mental y está claro que claro que yo también soy humano y o sea y es que me enciendo contexto me cabreo y puede puede ser peor pues el remedio no que la solución no entonces al final pues claro que me he equivocado muchas veces que no he sabido gestionar las críticas y es un proceso de aprendizaje total pero bueno sí que es cierto que que es complicado porque te llega muchísimo feedback que yo creo que biológicamente no estamos hechos para recibir tantas opiniones de tanta gente y al final pues lo mejor en ese sentido fue dejar twitter y ya está si al final yo o sea eso esa parte la entiendo creo que no sé si en el vídeo que que tuviste lo comentamos también yo decía el tema este no de jugar si yo a veces me agobio cuando veo diez mensajes en el en privado de instagram yo madre mía tal este hombre la que le tiene que caer a menudo también al final tú te dedicas a las redes nosotros los que estamos en redes sabemos que puede pasar eso yo creo que ahí el problema carlos puede ser que en ese calentamiento no en esa llovida de críticas de muchos tweets al final tampoco puedes discernir a veces cuáles son de hate real de gente de que bueno que se pasa a la radio como con todo el mundo que luego críticas de compañeros bueno del sector ya seas mejor amigo peor te caiga peor o mejor pero en esta ocasión lo que ha pasado de la liada de tu crema ha sido muchas veces bueno muchas veces no lo que ha pasado con el tema de beatriz y tal tú en esa parte que yo no quería tampoco hablar contigo ni quiero centrar en hablar de la polémica porque todo el mundo creo que sabe lo que ha pasado y si no pues en los vídeos que yo he hecho también en youtube de la crema bueno de la crema no pero lo hemos comentado así un poco por encima y tal mi intención no es profundizar en eso que por cierto te pasé ayer en lo de la crema lo has visto porque yo pensaba a lo mejor ve el vídeo de la crema y cancela y no viene y me deja aquí tirado que me haría muchas gracias también que lo hubieras hecho no 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 lo he llegado a ver porque me quedan 20 minutos y digo no eran 19 y pico te dije si quieres ponlo a partir del 10 porque pasó una cosa muy graciosa que llamó un repartido de la casa y yo dije a cámara carlos ríos eres tú no vendrás aquí a joder la cata no sé qué pero no bueno el repaso que hice fue lo que lo mismo que comentó beatriz cuando bueno tú le respondiste yo creo que en ese caso fuera de lugar creo que ahí quizás te calentaste un poco de más porque yo la crítica por lo menos legal que yo vi era impecable y es un poco lo mismo que yo comento en el vídeo luego que se mezclaran cosas por otro lado yo quiero también que a ti lo que te molesta especialmente que se ha hecho de esta crema que es un ultraprocesado verdad y en algunos medios ha salido porque salió previamente en un medio una noticia donde ella colaboraba una cosa así ya sabes que con los medios a veces pasan cosas que cuando nosotros colaboramos no siempre no digo que sea este el caso pero a veces pues el periodista pone un titular de aquella forma esto lo otro y al final tu comentario fue en una publicación suya donde no decía nada de eso pero donde se armó la polémica yo creo que esos comentarios sí que siguen ahí y eso sí que no se han borrado ni se han ocultado el tema de la polémica de la crema de cacao viene de obviamente el feedback de Beatriz sobre el etiquetado me parece perfecto de hecho ayer estuve en una entrevista con la SER con Beatriz y con Juan Revenga se emitirá se emitirá el domingo que creo que es bastante interesante y al final el tema del etiquetado ahí es que yo creo que no tiene no tengo nada que decir en el sentido de que oye se cumple lo que la ley se tiene que cumplir es decir es que no hay no hay debate por así decirlo decir oye si esto dice la ley esto se cumple vale entonces yo lo que quiero ir es al fondo no nosotros o porque yo porque yo vi bien y di el visto bueno a que pusiera sin azúcares añadidos porque interpreto que esos azúcares presentes de forma natural en el dátil y en la castaña no son azúcares añadidos como los que nosotros consideramos que llevan las otras cremas ultra procesadas con azúcares refinados etcétera y por eso vi bien ese claim que luego hay que cambiar muchas cosas se está cambiando ya obviamente se va a cambiar entonces de la prensa concretamente de la entrevista que a lo mejor respondió Beatriz pues comparar la crema de Real Fooding con el resto de crema a la misma vez y decir oye da igual cual te tomes pues oye bajo mi percepción pues no estoy de acuerdo y lo intenté justificar con los argumentos de pues eso yo es que ya tío lo he analizado todo lo he repasado mucho no con la intención de exponértelo ni mucho menos sino porque a mí como fan de la divulgación lo he dicho muchas veces a mí todo esto me apena un montón porque yo a ti te seguía desde el principio de hecho yo con Sefi Food llevo más tiempo que tú con Real Fooding creo que empecé en 2016 y 2017 o sea yo te he visto crecer desde cero y en los videos lo he dicho que yo era seguidor tuyo hasta que me bloqueaste ya no había posibilidad de seguirte aunque bueno te comenté que eso al final la risa por la risa está bien pero es verdad que dentro de ese contexto se ha armado mucho revuelo con la crema al final yo en el vídeo de la cata creo que bueno lo intento comentar de la siguiente forma al final la crema yo creo que no le falta ser ni nutri ni tecnólogo para darse cuenta que la crema es comparándola con la competencia es mejor nutricionalmente tiene mejores ingredientes luego hay que matizar el tema del contexto que yo por ejemplo he estado viendo hoy en tus redes quizá cierto cambio no sé si en el mensaje de las raciones de las recomendaciones porque tú se te criticó por ejemplo el vídeo que hizo Aitor de Miriam te acogía no sé si lo pudiste ver que también fue una decisión bastante chulo que bueno con el tema de Rocío sí que estuvisteis ahí en el directo y demás pero él comentaba no bueno y se ha comentado mucho el tema de las esas dos cuatro raciones diarias que tú decías que tal que cual que claro dentro de un contexto global para un consumidor general puede ser una recomendación bastante arriesgada sobre todo porque no sabemos si hay gente sedentaria que hace más deporte menos y yo por ejemplo hoy he visto que el mensaje se ha cambiado un poquito a un par de cucharadas diarias que también creo que bueno habría eso sí por ejemplo me parece algo debatible la parte nutricional igual que la legal como tú dices o no no tal estas cosas sí que se pueden debatir no la parte de nutricional cómo podríamos englobarla primero no es un producto necesario para nada es decir no entra dentro de las frutas de las verduras que las legumbres de los alimentos protectores que nosotros recomendamos para que deba pasar la alimentación es decir la cantidad recomendada es diaria es cero de decir oye no necesitas la crema de cacao de tomarte la de nada ahora cuando tú quieres comer esa ese producto cuánto nos es pasarse dentro de el contexto global yo aquí lo asemejo por ejemplo a lo que yo recomendaría con una crema de frutos secos el chocolate negro por ejemplo o sea tú cuando yo cuando recomiendo el chocolate negro pues recomiendo dos onzas dos dos onzas o si o bueno si eres más deportista o lo que sea o demás según el contexto pues a lo mejor en lugar dos onzas pues cuatro o las las cremas de frutos secos pues dos cucharadas soperas pero podría ser un poco más sí podría ser un poco más no un poco yo creo que ahí está el kit de la cuestión y en este caso pues serían pues dos cucharadas de crema de cacao es cierto que puse de dos a cuatro bueno habría que matizar que de dos a cuatro según la persona no pero bueno creo que no es una locura porque al fin y al cabo estamos hablando de que cada cucharada sopera llevaría 2,5 gramos de azúcar libre ah encima eran soperas yo pensaba que eran de las pequeñas ya me parecía mucho o sea que de las pequeñas claro es que es una cosa cucharada es muy matizable porque claro que es una cucharada ¿no? un cazón de la puedes poner colmada sí a ver pero bueno pero no nos volvamos locos de decir oye que al final el producto pues eso tampoco es que sea super calórico es decir estamos hablando de que tiene un 60% menos de calorías y de azúcar y de grasas que las otras cremas ¿no? entonces bueno no sé tú ¿qué recomendación darías por ejemplo de ese producto al día? yo al día no daría ninguno porque lo que comentamos también sí o sea lo considero un producto de consumo ocasional mejor que las cremas que hay en el mercado pero a mí eso lo que me pareció un poco arriesgado en tu mensaje era el decir no hay que tomar de dos a cuatro pero claro al final es una cuestión matizable ¿no? no es que tengas que tomar pero claro ahora todo el mundo la va a comprar entonces hay que darlo hay que darle una recomendación eso es una cosa porque yo bueno si me has visto el LinkedIn yo me dedico al marketing online entonces yo entiendo muy bien creo que te puedo entender obviamente en una escala menor la parte esa de conjugar o intentar conjugar la comunicación el transmitir el vender en cierta forma con la divulgación entonces es una parte difícil porque tú al final también tienes unos intereses comerciales estás aliándote con empresas y con cosas estás haciendo pues con la industria ¿no? que esa es una parte también muy interesante que se te critica mucho ¿no? el cómo antes el Carlos Ríos criticaba tanto la industria era trabajar con ella por esa parte se te da también mucha caña no quiero dejar pasar una cosa porque has hablado antes de Juan Revenga del tema este de la entrevista que me flipa no sé si habéis estado juntos o no pero él hizo un análisis en Twitter que yo lo quería mencionar ahora porque la carta de Twitch bueno sí de Twitch que luego subí ayer a YouTube no mencioné porque no caí en eso él hacía un análisis un poco más profundo quizá no para tanto población general pero sí del etiquetado ¿no? y hablaba que realmente según el Nova que es el que tú utilizas en la aplicación y demás está catalogado como ultraprocesado en Nova 4 por el tema aditivos también que eso es una parte que a mí me flipó bastante ¿no? entonces claro realmente aunque sabemos que es más sana que el resto sí que es un ultraprocesado o sea técnicamente según esa catalogación luego hay que valorar si eso el sentido que tiene ¿no? pero ¿tú qué piensas de eso? eso precisamente se lo dije a Juan en la entrevista de ayer y me parece absurdo intentar desacreditarme decir oye a Carlos Ríos que va en contra de los ultraprocesados acaba de sacar un ultraprocesado a ver mi arma como diría en Sevilla tendría que estar yo muy tonto ¿no? para decir oye a ver el que sigue el Real Fooding sabe que nosotros clasificamos basado en el Nova pero nuestra clasificación Real Fooding realmente no es Nova ¿vale? la clasificación que nosotros hacemos de comida real buen procesado y ultraprocesado no está basado en el Nova o sea está basado en el Nova pero no es igual que el Nova por ejemplo ¿por qué? porque el Nova mete a buenos procesados como ultraprocesados al igual que el Nutri-Score mete a ultraprocesados como buenos procesados entonces como tú sabrás la lecitina de girasol y el conservante que utilizamos para la crema no hace que sea un producto perjudicial a nivel nutricional en absoluto no hay que meterlo en ultraprocesado entonces yo le decía a Juan oye Juan que sí que nosotros nos basamos en el Nova yo mi inspiración del Real Fooding fue en los estudios de Carlos Monteiro pero que nosotros hemos modificado el algoritmo porque creemos que debemos dar esa recomendación porque si no el humus sería ultraprocesado y habría que decirle a la gente no coma humus y eso no puede ser has tocado temas interesantes por uno el Nutri-Score que claro a mí me surgió la duda no sé si en esa parte al final la gente quizás no tiene claro o la que no esté muy especializada te verá a ti sacar productos y pensará que tú tienes ahí una fábrica en tu casa y que estás ahí haciendo los productos y demás tú estás aliado o has hecho colaboraciones con varias empresas con su gran que es la de los humus la misma de la crema de cacao y demás y claro hay un Nutri-Score que tú has sido muy cañero yo de hecho a veces incluso he defendido el Nutri-Score tú has sido muy cañero y yo ahí más que la parte de Juan en general los que te critican o matizan la parte del Nutri-Score del Nova y tal no es tanto una desacreditación sino como una especie de oye es raro que tú lleves muchos años defendiendo una cosa y luego tú es un poco contradictorio hacia el movimiento yo en ese caso no creo que sea una desacreditación pero sí que parece curioso de eso aparte yo ni me había dado cuenta si no fuera por el hilo que también alguien lo puso en comentarios de YouTube eso por un lado y luego que el Nutri-Score aparece bien chiquitico en la parte trasera entonces mi sensación fue de oye Carlos ha tenido que ceder un poco a esto porque al final si yo creo que fuera por ti Nutri-Score no llevaría de ningún tipo pero al final entiendo que por parte de la empresa porque al final la empresa también ha hecho productos por lo que yo he visto que son similares a los que ya tienen con tu sello cambiando algún ingrediente mejorándola eso es un poco una especie de bueno tú tienes que ceder para que se vendan los productos porque sí o sí ahí obviamente tampoco te voy a preguntar por temas comerciales de acuerdo a empresas pero hasta donde es muy interesante que me lo preguntes porque este mundo de la industria alimentaria es bueno es fascinante pero a la vez es una jungla o una piscina de tiburones es decir esto también lo he comentado a mi comunidad como yo que estoy criticando y que critico a día de hoy el NutriScore de hecho en mis historias destacadas puedes entrar en NutriScore y ver todo lo que comento ¿cómo llevan mis productos el NutriScore? pues a ver el NutriScore aunque a fecha de hoy no sea obligatorio ponerlo muchos supermercados ven con buen ojo que pongas el NutriScore cuando el NutriScore sale favorable ¿vale? entonces como esto de meter productos en los supermercados es una negociación pura y dura con los supermercados ¿vale? aquí el que manda es el supermercado ¿vale? y entonces por eso cuando yo dije quieren retirar nuestra crema eso es importante quieren retirar nuestra crema no es que venga el Ministerio de Sanidad a retirar nuestra crema porque tenga una alerta alimentaria eso no es que si hay un posicionamiento social en contra de la crema el supermercado va y la retira al siguiente tú sabes que tu crema no la van a retirar y el tema del etiquetado se cambiará y eso son pequeñas pero claro al vincularlo tú decirlo de esa forma pero se estaban movilizando las redes para pues eso pues obviamente para la crítica para la crítica que haga crema entonces obviamente yo ahí actué para contraponer esa crítica para que mi comunidad me defendiera el producto que es lo que yo quiero entonces claro que pueden retirar nuestros productos en cualquier momento y que y que esto es muy jodido entrar según en qué supermercado si quieres podemos hablar de cómo se accede y cómo esto porque es muy interesante y y bueno pues el el caso es eso que el NutriScore pues lo ven con buenos ojos y nosotros lo ponemos en pequeñito y detrás porque pues eso para ceder precisamente si eso yo más o menos al final tampoco lo puedes afirmar lógicamente porque yo no tengo ni idea de lo que tú hables con la empresa pero desde el punto de vista del tecnólogo creo que eso es un poco la percepción porque si no yo creo que si fuera por ti no aparecería has comentado el tema aditivos claro eso es otra de las partes que choca porque tú yo te he criticado a ti mucho la parte de la quimiofobia de bueno ya sabes ese miedo hacia los aditivos a veces que creo que en la aplicación hasta hace no mucho bueno lo resaltáis algunos que son controvertidos y demás claro a mí me flipó mucho me dejó muy loco cuando vi que tenía el conservador el conservante y también compartí eso creo que a lo mejor si lo viste en la charla esta que tuve en el podcast con mi amigo Jorge que hablaba de un vídeo tuyo que me hablabas en este caso del guacamole que lo decías nosotros queríamos que no llevara aditivos que fuera natural tal entonces el sin aditivos es una cosa que tú siempre le has dado mucha caña y es una de las partes que a mí creo que es la que menos me ha gustado desde el principio del real fooding pero claro sacas un producto con aditivos y tú mismo decías el conservador no pasa por que lo lleve la lecitina entonces al final ¿no crees que es un poco eso contradictorio o cuál es tu posicionamiento actual en cuanto al mensaje de aditivos por ejemplo vale mira en mi libro hablo en un capítulo entero de los aditivos que sea aditivo cualquier aditivo no hace que sea ultraprocesado a diferente a diferencia del Nova exceptuando los edulcorantes bajo nuestro criterio actual ningún producto va a ser ultraprocesado porque lleve aditivos a no ser que lleve este estos edulcorantes ¿no? entonces los aditivos nuestro posicionamiento ¿cuál es? vamos a utilizar los aditivos que necesitemos para sacar los productos pero no más de los que necesitemos y tampoco utilizar los que a lo mejor pues digamos sean más controvertidos porque hay algunos controvertidos como los colorantes artificiales para los niños o esos edulcorantes o potenciadores del sabor tú sabes como el glutamato y demás oye si podemos prescindir de ellos vamos a intentar si te tengo que dar la razón por ejemplo cuando sacamos el humus ¿vale? cuando sacamos el humus la nota de prensa que sacó Shukran no estaba revisada por mí sé que no te dices porque la leí y yo me quedé en plan no puede ser creo que sé cuál dice claro fue 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 una mierda es decir lo asumo es decir oye sacaron una nota de prensa donde destacaron el que no llevara aditivos cuando realmente pues eso realmente no importa ¿no? entonces bueno el caso es que sí que vamos a apoyar pues por ejemplo otros métodos de otra tecnología alimentaria para intentar conservar los productos pues bien refrigerados y demás para bueno para utilizar más materia prima de calidad que ojo que si hay que utilizar cualquier aditivo se utiliza para la seguridad alimentaria para la conservación para todo para todo lo tecnológico que haya que utilizar ¿no? pero pero bueno esa es un poco mi posición actualmente ¿vale? y seguir investigando ¿vale? es decir no quedarnos con oye ya está todo estudiado y ya sabemos todo sobre los aditivos ¿no? hace poco el dióxido de titanio ¿no? pues oye mira sí bueno esa alerta puntual causó mucho revuelo la parte aditivo me parece interesante y es una de las cosas que te quería preguntar 100% por el tema este ¿no? de esa bueno yo creo que al final Carlos todo este tema de los que te hemos criticado de otros divulgadores es que al final sabemos pensamos lo mismo solo que cambia la forma de comunicarlo y el priorizar algún mensaje que otro al final ese es el punto así que no hay tanta diferencia realmente por eso te decía oye a tope con hablar tal podemos tender puentes no sé qué esa sería un poco la idea decías tú el tema de bueno que por cierto quiero decir una cosa aquí porque la gente mucho cachondeo con Carlos Río yo tengo aquí tu libro esto va a sonar a faltada no quiero faltarte pero no me lo he leído todavía pero siempre está aquí en mi estantería junto a otros y de hecho yo tenía aquí esto lo quieres firmar te quería preguntar el tema de las firmas que mucha gente se cachondeó también lo mencioné yo la gente firmando en tu supermercado el packaging yo me quedé súper loco me hizo mucha gracia ¿cómo viste ese momento? eso estaba uy espérate que me desenfoco un poco eso estaba pactado o sea porque claro eso fue en un supermercado concreto ¿no? el tema de la firma donde lo lanzaste ¿o qué? no, eso eso no estaba de hecho de hecho yo llegué al supermercado con un poco o sea sin ninguna planificación en decir oye en verdad ¿qué vamos a hacer? o sea vamos a presentar la crema ¿tengo que decir algo? pero un evento básico supongo de presentación y poco más ¿no? realmente no o sea es que al final no me pusieron ni siquiera para hablar nada o sea estaba allí la estantería con todas las cremas y casi yo que tenía que venderlas vamos o sea yo ahí repartiendo las cremas a la gente pero claro Carlos Ríos humildad ¿no? toda la gente no pero que toda la gente que que estaba allí pues obviamente superencantadores había un chico que sabía había venido de Elche y llevaba allí en la puerta desde que abrió al campo porque perdóname ¿dónde era? ¿en qué al campo era? ¿de dónde era? La Baguada en Madrid ah vale era en Madrid vino desde Elche hostia un buen paseo para una crema vino desde Elche obviamente le firmé los libros estuve hablando con él y me dejó el bolígrafo ese y ya con ese bolígrafo que además porque se necesita un bolígrafo especial para el packaging ese nadie ha pensado nunca en que alguien fuera a firmar un envase alimentario entonces la gente la gente que venía y se acercaba algunos venían con el libro pero bueno pues ya que estaba pues empecé a firmar las cremas y la verdad es que fue bastante divertido y queremos hacer otro evento de estos pues cuando entremos en otros supermercados a ver fue muy gracioso al final yo bueno no solo la prensa lo resaltó yo creo que tú también en tus redes a lo mejor bueno lógicamente que es una cosa muy loca me pasa a mí algo así yo lo comparaba con el tema de oye nos reímos mucho hace gracia y tal pero al final es como cuando va al cantante firma el brazo firmame aquí no sé dónde quiero decir al final es por eres tú una persona que idolatras y tampoco vemos raro que firmen un libro y demás yo creo que es algo anecdótico y es gracioso pero ahí la gente bueno que te dieron te dieron mucha caña yo quería darte un mensaje respecto al tema de divulgación y demás yo de hecho tenía por aquí apuntado preguntarte ¿tú te consideras ahora mismo divulgador científico o ya no o sí consideras que lo que haces es divulgación o qué punto tienes tú con la divulgación porque yo te noto a lo mejor por algunos comentarios que has hecho o con Rocío en Twitch la gata de Rodin y demás que estás un poco desencantado decidiste dejar Twitter para centrarte solo en ti en tu marca en tus cosas el tema de divulgación ¿tú cómo lo ves? ¿te consideras divulgador o no? pues claro que me considero divulgador al final yo sí que es cierto que empecé en Twitter compartiendo estudios compartiendo mi opinión luego después de Twitter prácticamente fui a Instagram y luego empecé con las historias y todo esto toda la progresión esta que he tenido lo que pasa es que yo creo que lo que cambia un poco es el público ¿vale? es decir y cómo tú te diriges a él según tú lo conozcas es decir yo conozco mucho a mi público y sé más o menos lo que puede entender también perdóname que te corte tío porque es que ven a pitar alertas todo el rato y yo lo tengo todo cerrado puede ser porque tengas tú algo tú tienes el streaming abierto ¿sí o no? espérate sí puede ser puede ser raro es que creo que se cuela por el tuyo es que aparte entra una alerta súper loca creo que es que alguien se ha suscrito o algo y de hecho tengo quitadas las alertas no me ha dado tiempo a avisarlo lo tengo todo quitado ya he quitado ya he quitado es que perdóname porque creo que es de esa parte porque es que lo tengo todo cerrado llevo aquí un rato súper loco vengo a pitar cosas y como luego lo voy a subir a todos sitios se va a escuchar todo de fondo y perdona que te haya cortado creo que tiene que ser de eso y a los que estéis en el chat en directo luego os leeremos os leeré yo cuando se vaya a carlos seguramente y tal pero es que si no no da tiempo hay poquito tiempo y demás perdóname ¿qué me estabas diciendo? vale simplemente yo creo que ha cambiado un poco el público es decir al final ahora yo llego a muchísima gente llego a muchísima gente y también quiero seguir llegando a más gente ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? pues que me tengo que repetir muchísimo y no puedo tampoco profundizar a niveles de otros divulgadores ¿no? como por si eso a lo mejor Marcos Vázquez Aitor Sánchez y demás pueden a lo mejor ellos evolucionar con su comunidad no captar a tanta gente pero a los que tienen pues le van lo van subiendo un poco más de nivel ¿no? y yo a mi comunidad obviamente las quiero un montón y estoy ahí todo el día aportando valor y eso es divulgación ¿no? pero sí que es cierto que yo voy en busca de más de más gente quiero llegar con este mensaje a más gente entonces eso tiene unos pros y unos contras y los contras son es que pues que a lo mejor no te permite profundizar del todo de que tienes que lidiar con esa fatiga mental de repetirte siempre a lo mejor muchas veces de no caer en la desmotivación yo he llegado a punto de estar desmotivado por decir estoy en un bucle a lo mejor de decir oye ¿qué hago? ¿no? porque porque es que bueno es que le cogí manía a ir a los supermercados a pasearme porque digo esto ya me aburre es lo que hacías lo que hacías al principio ¿no? claro uno también quiere crecer profesionalmente y demás y todo esto ¿no? entonces ahora ahora sí que he reconectado porque la pandemia a mí tampoco pues me ha ayudado bueno hemos seguido creciendo y demás pero pero sí que es cierto que en la pandemia me desmotivé un poco y ahora sí que he vuelto a reconectar con esos inicios del real fooding porque veo muy posible lo de hacer en nuestro supermercado y eso y bueno todo al final con el propósito de obviamente de ayudar a la gente a que coma más saludable y pero claro esto es un negocio y la gente lo sabe es decir bueno es que en mi profesión en mi trabajo en mi en la empresa ¿no? es decir también hay en España hay como muy no sé muy gente reacia a montar empresas o a o a emprender tú lo sabes ¿no? es decir muchas veces yo al final lo que más me considero más que divulgador emprendedor ¿no? y a lo mejor más que divulgación hago marketing de contenidos pues eso eso no es malo porque al final cuanta más gente se descarga mi app más gente consigue el objetivo que yo quiero de estar más saludable cuanto más gente compra mis productos saludables pues también están más saludables y todo eso hace que que me vaya a mi bien empresarial empresarialmente pues esto yo animo a los nutri que esto no lo vean con malos ojos porque es que no es malo son formas diferentes de entender pues eso la comunicación la divulgación es como si tú dices que tener tu clínica de nutrición petada de gente con lista de espera eso es malo oye pues no eso es bueno ¿vale? das trabajo a más gente más equipo en fin no sé pero si sobre todo la clave está en que yo llego a un público de que cuando veo a alguien por el supermercado que tienen en la cesta de la compra un montón de ultraprocesados obviamente yo no le digo nada hay gente que se cree que voy diciendo pero digo ese es mi público objetivo es decir ojalá esa persona que está en el supermercado comprando ultraprocesados llegue un momento en que tenga una información y unos conocimientos para hacer mejores elecciones ¿vale? ojo si está totalmente informado y consciente y compra a diario ultraprocesado todos somos libres elección libre claro he coartado ninguna libertad la clave es eso estar informado y que cada uno tome las elecciones que considere yo te decía lo de divulgador bueno aparte de opiniones y demás porque me ha hecho mucha gracia en Linkedin claro tú lo tienes muy enfocado eso emprendedor tienes tus empresas bueno te va como un pepino y me ha hecho gracia porque la descripción de Linkedin no sé si es aposta o de esto que se te quedó hace tiempo loco pone Millennial con ganas de liar la parda ¿eso está aposta o es nada perdóname perdóname porque se me siguen colando las alertas y no lo entiendo no sé qué está pasando y me sale en tu micro en tu en tu audio tío ¿puede ser que se haya quedado por ahí algo abierto? a lo mejor me ponga los los cascos algo de Twitch si ya queda poco es que me sabe mal cortarte pero es que cuando se cuela algo gordo y tampoco le voy a decir a la gente oye es que no sé por qué el audio se escucha mejor ahora he quitado el Bluetooth lo mismo estaba conectado al móvil a lo mejor está al móvil o algo lo tienes por el móvil puesto no sé perdóname porque te estaba diciendo el tema de que pone eso Millennial con ganas de liar la parda y me ha hecho mucha gracia sí bueno porque yo creo que al final esto pues la lía parda es decir que al final creo que que bueno que con lo que hicimos con My Real Food con lo que queremos hacer con el supermercado y demás pues vamos a desatar mucha polémica porque al final estamos intentando cambiar un sistema ¿no? y bueno pues eso es un poco mi carta de presentación de decir oye pues que sea lo que Dios quiera ¿no? es un poco la mentalidad de quemamos las naves y que pase lo que pasará o sea mi mayor miedo siempre lo digo es quedarme con esa sensación de que podría haber hecho algo y no lo hice por lo que sea por miedo por qué me dirán prefiero darlo todo en lo que creo que quiero hacer y ojo luego puede estrellarte hay muchas cosas que me han salido mal negocios que me han salido mal etcétera pero lo más importante es intentarlo y ya luego se verá ¿no? no totalmente era esa parte anécdota que yo o es que lo tienes muy a puesto y super guay o es lo típico que te dejas ahí y se te olvida ¿sabes? y Carlos porque tengo aquí algunas cositas más creo que casi todo lo que me tiene aquí apuntado lo estoy diciendo y estoy la verdad que contento conmigo mismo por ser tan productivo cuando yo nunca me preparo casi nada sobre tecnólogos alimentarios yo en su día te odio me piqué mucho porque tú siempre eras muy crítico con los tecnólogos alimentarios algunos tweets en aquella pre época pre huida de twitter y todo eso yo te quería preguntar ahora que trabajas con la industria alimentaria aunque insisto no tienes tu fábrica allí ni eres tú el que hace los productos pero sí que conoces muchos profesionales ¿ha cambiado esa percepción de los tecnólogos? ¿te has dado cuenta de que no somos el mal? porque yo tengo mucha comunidad tecnóloga que no puede ni verte sinceramente lo digo así cada vez que sale algo de Carlos Ríos y yo quiero aprovechar esto desde la cordialidad y diciendo las cosas claras saber qué piensas de los tecnólogos si rectificas esas opiniones si has conocido algún tecnólogo que te ha seducido en estos años de hacer cremas y hummus sí rectifico mi posición y mi pensamiento sobre los tecnólogos a ver también pongo en contexto mi pensamiento sobre los tecnólogos ¿cuál era? pues aparte de lo de la seguridad alimentaria que eso lo sabía de más porque bueno yo di tecnología alimentaria en la carrera de hecho mi profesor de tecnología alimentaria fue mi mejor profesor amigo y demás Javi Javi Péreda el de la báscula de aquí le mando un saludo bueno el caso es que bueno cuando explico Matrix ¿no? del tema de los ultraprocesados del sistema alimentario que está dominado por estas empresas sé el papel tan relevante que también han tenido los tecnólogos alimentarios para hacer de los ultraprocesados pues más adictivos y sobre todo pues eso que realmente genere un descontrol en el consumo de estos para generar más ventas y demás ¿no? entonces bueno pues ahí siempre daba a mí mi visión pues más negativa ¿no? decir oye joder como la clavan con las cantidades de sal grasa azúcar etcétera ¿no? o los colorantes o lo esto lo otro ¿no? bueno pues esa un poco esto ¿qué es lo que pasa? pues que ahora al meterme dentro del propio sistema alimentario y ver cómo trabajan empresas y qué podemos hacer nosotros dentro de esas empresas para sacar más buenos procesados ¿vale? al final si tú si tú te imaginas el supermercado real fooding ¿cómo sería el supermercado real fooding? pues como si fuera un mercado con abundante productos frescos fruta verduras legumbres obviamente eso y luego una parte de refrigerados también de seco pero una gran parte de refrigerados con muchos buenos procesados nuevos innovadores etcétera en esa parte de innovación los cracks son los tecnólogos y yo puedo decirle qué ingredientes me gusta para los productos real fooding y demás pero ellos son los que pues saben las concentraciones y pues yo digamos estoy en contacto con ellos ¿vale? por ejemplo el tecnólogo Marcos es un crack es el que ha hecho la crema de cacao bueno la crema de castaña y demás ¿no? pues eso lo ha conseguido él ahora estamos intentando fabricar una una salsa de queso vegana super conseguida ahí te va a caer hate de los veganos también quieres llevarte a todo el mundo en contra no dejas cabeza no oye la crema la crema de cacao es vegana también el paso es que y también por la parte de la de la bollería hay mucho que hacer ¿no? el tema de las galletas el tema de de bueno de de las de las magdalenas y demás es que al final ten en cuenta que el sistema alimentario siempre ha utilizado ingredientes que la premisa era su rentabilidad ¿vale? es decir el sistema alimentario decía si el aceite de girasol es más rentable que el aceite de oliva y el sabor es bueno es o sea si si los criterios de sabor se cumplen y los ingredientes son más rentables se utilizan los ingredientes más más rentables el factor salud nunca ha intervenido entonces nosotros entramos en la industria alimentaria para poner el factor salud y decir oye hay que conseguir un buen sabor ojo no 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 dependemos del sabor o sea no es la única variable decir oye si no le gusta todo el mundo en fin tú me entiendes y lo que la rentabilidad ahora no es no es el es la prioridad no es el factor es la prioridad es que 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 de estos ingredientes que que relación tienen con la salud no pues genial yo quería lanzarte ese mensaje de la parte tecnóloga y bueno no sé si habéis visto la carta o no yo luego di caña la parte legal que era la que era impecinar los fallos que había y tal luego la probé y dije o sea sí que está buena la crema realmente todo el mundo decía que era horrible que tal claro todo el mundo la ponía a parir a mí sinceramente me gustó creo que está incluso para mí un poquitín dulce no sé si si a lo mejor bueno te iba a decir para ti tú que vas a decir que no está dulce pero yo como no tomo apenas nada de azúcar al principio digo hostia tal pero quizá un poquitín pasada de dulce pero en general está bastante o sea apeteciblemente aunque no sea el sabor el principal que tú decías en el caso de la crema se ha probado y bueno la gente lo puede ver en la cata no te quiero robar más tiempo no sin antes lanzarte un siguiente mensaje que es cuando haya más polémicas Carlos recuerda que los divulgadores aunque tú también has divulgado no somos tus enemigos una cosa es la industria de los ultra procesados la prensa que la prensa nosotros yo trabajo con prensa también y hay gente muy buena pero también la prensa va al clickbait a esto a lo otro y hay que yo creo que intentar separar un poco esa parte de que seguramente hay industria que no le interese que tú saques productos porque le vas a robar mucho mercado pero cuando un divulgador cuando un profesional hace un análisis objetivo independientemente de cuestiones personales creo que sí que es interesante separarlo y yo te pide eso tenerlo en cuenta porque al final la gente que nos ve y mi intención de hablar contigo era esa era conciliar un poco y tío que es que la gente que nos sigue aunque a ti te siga mucha más gente la gente te sigue así a ti nos sigue a nosotros y la gente no quiere aunque le gusta el salseo la gente al final quiere que todos vayamos de la misma mano esa es un poco la conclusión que yo creo sí sí y estoy de acuerdo contigo Mario por eso digo oye es que quiero hacer una entrevista contigo al igual que cuando me llamaron de la SER y me dijeron oye va a estar Juan Revenga y Beatriz te importe digo es que es lo que yo quiero es decir yo no me escondo o sea yo no quiero evitar porque al final yo entiendo que aquí no hay nada personal ojalá que no hay nada que no tenga nadie nada algo personal conmigo sino que sea un debate pues de cosas nutricionales científicas de todo eso eso es interesante entonces yo lo que lo que a mí me jode son las críticas dispersas por redes sociales sin digamos sin este encuentro donde yo pueda argumentar y podamos tener un debate o sea yo no por eso tuve que ir a Twitter para argumentar en un hilo todo esto o sea yo no me puedo parar porque son muchísimos responderte aquí por aquí por allá porque eso desgasta un montón entonces ahí es donde a mí se me hace complicado tampoco me tengo por qué evadir de decir oye no les voy a escuchar no no claro que yo os escucho pero lo que lo que sí quiero es un debate pues como esto donde me puedas preguntar lo que sea incluso pues indagar ahí en cosas que pueden me da igual o sea es que no me tengo que esconder de nada entonces eso es lo que a mí me gusta y las otras críticas pues tendré que afrontarlas pero que para mí es inviable estar siempre desmintiendo una cosa o contestando por allí porque al final me tengo que centrar en mi trabajo es como si tú mañana no pudieras hacer la entrevista de Twitch porque tienes que estar respondiendo a uno a otro sería inviable eso sí que lo entiendo que al final el tema redes te gasta mucho tío y joder tú tienes que tener cantidad de mensajes al día y a veces será imposible filtrar antes de que te vayas que no te quiero robar más tiempo creo que ya vamos justitos te quiero hacer un pequeño quiz alimentario dos preguntitas nada más aunque tengo más apuntadas pero me voy a centrar en dos que esto se lo dice también a Antonio de Sin Azúcar que le pregunté por ti y me dijo ah pues nos llevamos bien teníamos buen rollo lo confirmas o lo odias sí Antonio Sin Azúcar tengo muy buen recuerdo porque o sea hace tiempo que ya no hablo con él pero fue alumno mío cuando yo era profesor de es verdad creo que me lo dijo en la entrevista que está por aquí también de hecho él fue de los primeros que antes de lanzar el proyecto me enseñó lo de las fotos de Sin Azúcar y yo le dije ostras fuiste ahí el creador pues él dijo una cosa de ti perdona sigue sigue no o sea que él 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 creó lo de las fotos con la Azúcar y me lo enseñó por privado y dije ostras Antonio esto es brutal y se lo dije así y luego cuando yo lancé mi blog Real Fooding el primer día que lo lancé se me cayó y él desinteresadamente cogió y me te miró el hosting o algo así el hosting hizo alguna movida es que él es informático es que yo me quedé flipando hablando con él y dijo una cosa de ti una frase que yo todavía estoy pensando si es buena o mala porque vino muy troll iba a decir también tú has venido en plan tranquilo sin ser troll pensaba que ibas a trolearme un poco de alguna forma pero ha sido muy cordial pero él me dijo Carlos Ríos eso hasta aquí lo podría escuchar la gente Carlos Ríos es el cuñado que todo el mundo querría tener en casa entonces yo llevo pensando desde entonces si es bueno o es malo porque todavía no lo sé ¿tú qué crees? ¿es un piropo? ¿un astrazo? no lo sé o sea lo que sí sé es que es que bueno que o sea que al final la gente que me sigue pues hay gente de todo tipo hay gente que está encantada conmigo hay gente que le ayuda un montón y que bueno y que luego se aburre de mí y se va y habrá gente nueva que me quiera en fin que tampoco bueno lo dijo lo dijo de broma 100% pero me dijo quédate un rato pensándolo a ver cuando venga Carlos bueno partiendo de la base que yo jamás pensaba que iba a hablar contigo porque que decir o sea que has sido tú el que hablamos tú me escribiste el mensaje creo que lo hemos comentado al principio y demás y os dije oye pues genial a tope pero yo te dije oye te he visto con Rocío en el tema de Twitch y tal y me gustó escucharte y eso y tú me dijiste oye he visto que tienes canal de Twitch y si hacemos algo yo me quedé ¿cómo? ¿qué está pasando aquí? pues vale vamos a tope o sea que fue cosa tuya habrá gente que piensa que a lo mejor te he pagado mil euros para que vengas o yo qué sé voy a decirlo lo confirmas ¿no? la veracidad de estos hechos sí y cuando y para cuando saquemos esto lo digo por aquí o sea si te parece bien ojo exclusiva Joseph Pedrerol exclusiva cuando saquemos el próximo producto te lo pasaré antes ojo el etiquetado para que me des tu feedback vale pero me vas a pagar por analizar de hecho la gente te hacemos auditoría gratis que flipas ¿eh? hombre pásamelo y ya lo pruebo pero si es una mierda y si no me gusta te lo voy a decir y si están cosas mal te lo voy a decir yo la sinceridad entre todo enviarte enviarte el producto y que lo pruebes antes de que esté en el mercado ojo aquí Carlos Ríos intentando comprarme pero quizá no no oye pues yo encantado si al final tío todas las cosetas que pruebo joder si cuando fui al campo me dejé 12 o 13 pagos compré 4 de tus cremas una para mi madre otra para no sé quién otra para tal o sea que yo al final lo financio todo también con las poquitas suscripciones que la gente de aquí y si hombre si me lo quieres enviar claro que sí porque igualmente supongo que cuando lo saque si la gente me lo pide es algo diferente por ejemplo el guacamole o los gazpachos a lo mejor no los hemos probado porque como son bastante más parecidos a lo que en el mercado tampoco hay mucha chicha que sacarle pero la crema y el hummus si que los catamos en Twitch en directo hicimos review así que hombre yo encantado claro que sí por supuesto te enviaremos un lote ¿vale? de diferentes productos que además no es por nada pero el salmorejo vas a flipar ojo mejor atención esta el clickbait de algún compañero es mejor que el de Belén Esteban sí a mí el de Belén Esteban no me gustó mucho no sé si lo has probado tú lo has probado está muy fuerte sí sí lo he probado ahí ojo disputa de celebrities pues oye pues yo he encantado yo he encantado de que sí ojalá haya más más influencers y demás que promocionen comida real bueno también he visto que han sacado patatas fritas ahora pero bueno Belén Esteban ha sacado patatas fritas sí hostia sabor pollo te imaginas Andreita cómete el pollo ahora la patata la patata frita pues oye yo todo lo que sea ya te digo aparte la parte de innovación de tecnólogo alimentos me ha llevado mucho a querer probar estas movidas y yo creo que a la gente le gusta ahí un poco el tema de las cartas y eso dime dime perdón lo que me gustaría decir es que como tú seguramente llegas a un público de tecnólogos alimentarios sí ahora mismo también estamos buscando a tecnólogos para que trabajen con real food y demás para sobre todo pues para sacar innovar nuevos productos ¿no? es decir oye coger ultraprocesado y decir oye cómo podemos es que eso puede ser apasionante ¿no? decir oye de toda la oferta que hay ultraprocesado es coger y reformularlo pero reformularlo bien no metiéndole aceite de girasol alto oleico no oye intentar ser muy joder puristas en ese sentido con el tema de las materias primas y demás ya luego el fabricante y demás pues verá si es rentable si se puede hacer a nivel industrial porque una cosa es hacer tus galletas en casa una cosa es la idea claro la idea y luego trasladarla al mundo real nunca mejor dicho claro pero yo mi percepción Mario es no se está haciendo todo lo que se lo que se puede haber por no porque no haya conocimiento no haya talento no haya oportunidad de mercado sino porque el propio sistema está viciado con el tema de estos criterios de sabor y rentabilidad entonces en el momento en que metamos la ecuación de salud como algo que genera venta como una prioridad claro eso empieza a reformularse todo y cualquier cosa que tú digas se puede intentar yo que sé en lugar de unas patatas fritas pues unos vegetales horneados que simulen las patatas fritas me lo invento es decir todo ese tipo de cosas yo tengo tengo clarísima esa parte que tus productos sean mejores peores estén más buenos o no lo que van a suponer de forma indirecta ahora o en el futuro es una presión para que las otras empresas se pongan las pilas y cambien la composición eso está yo creo que está claro antes de irte Carlos yo te quería hacer una pregunta que es el quiz al final se ha quedado un poco diluido pero yo te quería decir ¿qué opinas de ese FIFOOD? ¿es ultraprocesado buen procesado o comida real? como tecnólogo alimentario yo creo que eres buen procesado es que si me dices comida real me levanto y me voy porque me hubiera ofendido un poco buen procesado no lo dejamos entonces alguno dirá bueno yo sabía que hablando contigo me van a caer de hostias espero que la gente le haya molado la charla porque yo en ningún punto ayer me he escribido gente de dale caña no sé qué ataca pero tú eres que me invitar a quien hay podcast aunque fuera el mismo diablo para hacer algo incómodo no pero yo creo que se te pueden plantear las cosas tal y como son de una forma cordial y a mí me alegra que hayas accedido a hacerlo y espero de verdad no solo conmigo bueno cuando quieras podemos hablar de lo que sea pero con cualquier otro compañero que seguro que todos están dispuestos a hablar contigo de forma cordial educada y real pues eso que yo creo que este tipo de cosas son muy bien y te agradezco de verdad mucho que hayas venido y no sé es una cosa muy inesperada muy loca pero creo que bastante satisfactoria o sea que espero que a la gente le haya molado y eso y nada te dejo que te despidas por si quieres decir algo a tus nuevos seguidores sefuifudienses genial Mario pues sigue así ya me enseñarás cómo funciona esto de Twitch a ver si me animo y nada y eso que muchas gracias por la entrevista que la podemos repetir dentro de un tiempo cuando quieras porque a mí es lo que a mí me gusta no tengo ningún problema y dejando pues rencillas y cosas malos rollos y demás aparte lo que sea en verdad a mí lo que me gusta es que me digan oye Carlos tú has dicho esto tú ves bien esto porque lo ves bien o sea argumentar para oye y a lo mejor digo oye pues mira eso es verdad eso lo dije y es una cara aquí has reconocido muchas cosas errores y demás y no has tenido ningún problema yo pensaba que ibas a ser más contrario que al final tú lo que echas en falta es que al final escribir por redes es muy complicado y un mensaje escrito no tiene nada que ver con hablar así en persona y en esa parte yo creo que mucha gente se ha dado cuenta de ciertas cosillas y a cada uno que saque sus conclusiones Carlos Ríos invitado no sé cuánto ha sido episodio 39 de lo del comer un placer hablar contigo estamos en contacto no olvidemos por linkedin porque por instagram no podemos hablar porque sigo bloqueado y nada pues aquí la verdad que por esa parte lamentable Carlos Ríos ¿no? super hater espero tío que vaya todo muy bien y nada mucho ánimo con el supermercado que estaremos ahí atentos a ver qué cosillas nos sacas genial Mario muchas gracias un saludo un abrazo hasta luego adiós bueno 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 madre mía el chat cómo está madre mía el chat ¿sabéis qué es lo mejor? Carlos seguramente siga viendo a lo mejor lo tiene abierto esto y tal no era culpa de él lo de las alertas creo que era mía pero no entiendo por qué luego cuando edite el podcast voy a tener que quitar los picos de joder de la de los ríos que se colaban las alertas dejadme un segundo que abra bueno creo que me voy a quitar esto oh qué paz qué alegría qué fantasía por supuesto no he leído nada en el chat porque he visto tenemos muy poquito tiempo y obviamente quería aprovechar yo me lo he gozado muchísimo o sea me lo he gozado máximo creo que le he preguntado cosas ya me diréis vosotros ahora os quiero leer un ratito y leer un poco el chat y ver las impresiones ¿no? porque ha sido una cosa súper loca y ahora os quiero contar aunque creo que ya lo hemos hablado todo con él cómo ha pasado esto porque es totalmente surrealista yo las primeras sensaciones es muy contento creo que que ha respondido a cosas que nunca había respondido y creo que se le han planteado cositas interesantes ¿no? así que bastante satisfecho voy a minimizar por aquí mi guión ¿vale? por aquí cierro esto os voy a abrir ya madre mía se han colado las alertas eso es que se ha suscrito gente me habéis dado vuestros dineros reales a ver un poquito por aquí me vais a a ver dejadme un segundito quiero abrirme el chat por aquí lo veo todo súper lleno pero de momento no leo nada bueno voy a ir preguntando ¿qué os ha parecido? quiero hacer un poquito de coloquio no mucho rato pero sí pues un ratito aquí de coloquio a ver qué os ha parecido el feedback porque obviamente era inviable leer preguntas del chat y aparte tenía un poquito tiempo Carlos y tampoco creo que era lo más correcto quería yo preguntarle mis cosas vosotros con desmorcillas no hombre tampoco es eso pero pero bueno quiero leer vuestros comentarios un segundito elemento emergente ya os digo que yo por mi parte bastante satisfecho porque esto podía salir muy mal podía salir muy bien sé que igualmente habrá gente ya el hecho de hola Ana13VLC gracias por el seguimiento alimentario sé que el simple hecho de yo hablar con Carlos Ríos habrá gente que no lo entienda que lo critique y me parece totalmente lógico es decir creo que habrá gente que considere que no hace falta darle voz o que lo puede usar lo he dicho al principio creo que lo usa esto para blanquear un poco para lavar su imagen o espero haberse lo dicho porque lo tenga por ahí apuntado en mente a ver un segundito la mandanga aquí por aquí a ver buenas buenas Realfooding que aquí tenéis fichado este es el perfil de Carlos buenas estoy segura que mucha gente veía a Realfooding en Twitch sin duda ilicitana31 muy buena esa amiga Alba Ramírez que tal compañera que también estuvo aquí entrevistada en lo del comer ojito vamos Carlos y Sefi Food en una charla alimentaria con respeto vaya ser Sefi Food que quiero este es mi padre este es el que me puso vaya ser lo voy a decir este es el que dijo ayer por Instagram Sefi Food eres mi padre y yo dije ven aquí que te pago la manutención en esa botella no puede beber Carlos necesita una tecnotaza hostia madre mía Carlos Ríos me quiere sobornar menuda hostia me van a caer en Twitter me va a enviar sus productos me ha dicho pero no le da mi dirección a ver si de verdad fue el repartidor el repartidor que envió las cosillas a ver le queremos enviarle una taza si usted le envió una taza pero si para qué se la voy a enviar si no puede beber en esa taza sagrada en esa sacra taza Ronutri yo creo que debería ser un consumo ocasional pero si su vida útil es de 15 días esa parte se nos ha olvidado decírsela aunque creo que como menciona la parte del frío se da a entender que lo tienes que tomar a diario para que no se ponga mala yo creo que esa parte yo ahí he sido crítico y se la he dejado claro que lo de 2 a 4 cucharadas ahí se le calentó el tema de hecho cucharadas es que es muy inconcreto que son cucharadas grandes, pequeñas, medianas Raquel Dietista nos dice muchas personas ven la crema de cacao como algo que pueden comer sin miedo y no entienden que es consumo ocasional una vez al día al mes, al año es verdad yo os decía creo que se lo he comentado a Carlos en la charla yo esta mañana por ejemplo he visto porque aunque estoy bloqueado en su Instagram a ver lo de estar bloqueado gente despertada aunque tú estés bloqueado en una red social si tú quieres ver el perfil de alguien sobre todo de alguien Pulio o Macarro lo puedes ver yo me dedico a la marketing online tengo 7 cuentas de Instagram abiertas si yo quiero ver lo que pone Carlos Ríos me da igual que me tenga bloqueado porque lo puedo ver igualmente la putada hablando mal y pronto la faena de tener a alguien bloqueado es que no puedes comentarle de tu perfil pero mira que ha subido esto pues yo me puedo meter a verlo con otra cuenta si quiero o sea que tampoco es un drama lo de que esté bloqueado me hace mucha gracia y recordemos sigo bloqueado en Instagram y espero que así sea porque me hace mucha gracia es muy gracioso que esto termine en una entrevista ¿qué hace Carlos Ríos en mi canal de Twitch? o sea que esto no tiene ningún tipo de sentido os decía que he visto que me enredo he visto en las redes de Carlos he hecho una promo de algo con unos donuts o algo así creo que sean unos moldes de donuts y con la crema de caca y hostia aquí donut tal no sé qué pero luego al final decía ojo consumo ocasional ahora creo que está incidiendo más en el tema del consumo ocasional y ha rebajado un poquito el mensaje como le decía yo creo que aquí el error que él comete a veces bajo mi punto de vista por supuesto es la hora de comunicarlo hay cosas que no encajan y yo creo que si él lo tiene súper claro pues Carlos Ríos sabe muy bien lo que dice y ese es precisamente a veces el problema que aún sabiéndolo a veces pues el mensaje para mí y para mucha gente no es del todo correcto porque nosotros los que divulgamos lo que primamos que es el rigor y que las cosas sean rigurosas y el equilibrio muchas veces del marketing de vender con decir cosas 100% bien está ahí y yo a veces también lo vivo en una menor escala de las colaboraciones que hago a veces tienes que llegar a acuerdos con las empresas o bueno por aquí por allá pero siempre que esté bajo tu criterio y tu rigor y eso a veces es complicado pero necesario porque al final de un divulgador lo más importante es el crédito de hecho a mí por ejemplo de estas charlas o de cualquier cosa que a mí lo que me importa es al final que la gente que me seguís porque puede entrar mucha gente diferente todo el mundo te puede criticar puede decir lo que sea que la gente que me seguís de siempre no perdéis esa confianza o al menos os tenéis cuenta de que yo sigo una línea recta que no un día estoy aquí y otro día ya sabéis cambio de rumbo vital según me viene en gana creo que eso es un error y al final un divulgador lo más importante que tiene es el crédito y la fiabilidad así que bueno me he enredado con eso no sé por qué lo del consumo ocasional p-mortear qué pasa mía por aquí cómo estás se ríe de Alba de un comentario jajaja cantidad de dátiles uy mira cantidad de dátiles no se lo hemos dicho de verdad muchos pacientes míos me lo han preguntado siempre les recomiendo que hagan las recetas y licitana 31 nos dice claro yo compraría una al mes para toda la familia pero será si puedo conseguirla que lo he intentado dos veces y no he tenido suerte es verdad y licitana 31 también me habla mucho por Instagram y me dijo que fue a no sé dónde aún al campo la pobre y que no había forma de encontrarla bueno un mensaje me envía licitana 31 claro que sí Raquel Dietista el otro día hizo un debate con Juan Revenga sobre el Discord y quedó muy claro al final uno ya no sabe qué hacer tal tal Nesa 2001 gracias por el seguimiento alimentario uy tengo que agradecer suscripciones perdonadme porque somos 20 suscriptores en este canal un canal humilde en el que viene lo mismo viene mi amigo Jorge Alcantú que vendrá mi madre próximamente que ahora ha entrevistado Carlos Ríos esto es la humildad de esa persona soy un pronóstico humilde 20 suscriptores Ibai quién eres no lo sé no sé quién eres Ibai los de Elche un supermercado Real Fooder online sería genial creo que lo está haciendo las alertas deben ser tuyas Mario porque se escuchan súper claras y a Carlos se le oye peor total eran mías es que el otro día que raya lo que pasa es que menos mal que lo hemos es que al pobre le he dicho que era culpa de él pero bueno pensaba que era de él porque se me está colando por la barrita de audio pero sabéis por lo que es porque he vinculado en el OBS bueno detalles técnicos que a nadie le importan sé por lo que es y era culpa mía así que desde aquí Carlos Ríos te pido disculpas por el detalle técnico la verdad que comparado con la cadena SER esto es absolutamente lamentable a ver ¿qué diferencia hay entre un humo de Hacendado y un humo Real Fooding? buena pregunta Anonimate Cero pues yo te lo voy a decir porque tengo una saga maravillosa de Carlos Ríos bueno de Carlos Ríos cuando hicimos review de sus humuses que se llama el informe garbanzo una fantasía una alegoría comestible que está aquí en una lista de reproducción que se llama pues el informe garbanzo entonces la voy a basar por el chat donde aquí también conté toda la movida está de Twitter que hemos hablado con él lo paso por aquí este link que tenéis en el chat es de la lista de reproducción de pues eso del informe garbanzo tenéis tres vídeos donde comparamos también los humus de Hacendado de Carrefour de varias marcas con el suyo esto fue en mayo 18 de marzo no ha llovido ni nada Bea10 hola querida amiga tecnóloga espero que los testimonios de Carlos Ríos pidiendo disculpas a los tecnólogos te hayan servido para tener productos frescos también necesitas un tecnólogo que vele por la seguridad alimentaria totalmente ahí yo creo que hemos hecho un buen alegato espero a favor de los tecnólogos ¿no? es novedoso José Luis 93 dice gran mensaje no sabemos a qué creo que es alguno de los que he dado yo quizá yes Oxocarbenio querido Miguel Mateo ¿cómo estás? ambos humus llevan aceite de oliva ¿no? virgen esta la diferencia son el otro ingrediente milagre en polvo y el porcentaje de garbanzos Anonimate 0 me hace gracia cuando espera que no sea nada personal y él haya despreciado a Beatriz y Juan Revenga a ver eso ya yo he intentado sin ser salteante porque yo no quería hacer esto un circo ni repasar cosas que ya todos sabemos ni siquiera hablar de otros compañeros que a lo mejor no les apetece que yo saque a relucir estas cosas pero sí que quería mencionarlo y a mí lo que me parece a veces ridículo es obviar las cosas ocultar pues eso hemos mencionado el tema del video editor que creo que ha dicho que no lo ha visto que me parece un video espectacular ya lo he dicho en la review y en las cremas donde habla un poco de todo eso sin poner creo que se pueden plantear las cosas sin poner a otra persona en un compromiso espero que haya sido el caso yo lo he visto que ha salido un muy risoño muy contento y yo creo que le he dicho las cosas tal y como son ¿no? entonces en ese sentido yo he hecho en falta por su parte estas cosas ojalá lo haga más veces con otros compañeros no tiene por qué ser conmigo con la prueba de atido Juan Revenga pero claro al final también el formato tiene que estar predispuesto a eso a lo mejor a ellos tampoco les apetece ni son gente muy ocupada y esto es una cosa entre más de hecho ya el tema de la crema de cacao ya desde la semana pasada ya está caducada en el sentido de que ya hemos hablado mucho del tema y estoy súper quemado con el tema ahora os contaré mi visión de cómo ha sido todo esto de lo de Carlos porque no tiene ningún tipo de sentido y censurado a otros compañeros como Héctor Sánchez eso estuvo muy feo el tema de silenciar de ocultar los comentarios no recuerdo si se lo he llegado a plantear o no porque hemos hablado de muchas cosas pero esa parte responde eso yo creo que él a veces en estos casos cuando hay tanta presión le cuesta eso gestionarlo y también en parte es entendible es entendible en el sentido que te lleven multitud de mensajes pero también es verdad que si tienes tiempo para contestar para responder a los compañeros que hacen la crítica también debes ser capaz de responder acorde pero bueno eso ya lo hemos hablado tampoco voy a entrar ya a juzgar temas personales pero así a mí me parece muy mal lógicamente el tema de censurar y de ocultar comentarios totalmente ¿la lenteja de mi abuela era en comida real? ya me quedé con la duda super profesional Mario muchas gracias ha sido muy buena ha sido genial hasta veo con otros ojos a Carlos a mí también me pasa y yo entiendo que mucha gente verciba esto como un blanqueamiento de imagen como un tal yo sinceramente pues creo que es algo que también le viene bien tampoco soy idiota yo sé que él quizá también ha venido aquí con una intención aparte de que yo yo soy bueno yo soy una persona que me gusta confiar en la gente y crédula y yo confío en el mensaje que me envió súper de buen rollo creo que de verdad no tiene necesidad de venir aquí en el sentido de que joder que aquí la repercusión que pueda tener no es muy grande pero sí que dentro del círculo del gremio donde él ha tenido la polémica aunque sea poquita repercusión tiene la suficientemente repercusión para que la gente o las partes implicadas en la polémica o mucha gente si lo escuche entonces yo también he pensado y mucha gente de mi entorno me ha dicho oye lleva cuidado porque claro esto quizá es una bueno una obviamente una cosa de Carlos súper mal impulada ¿no? súper pensada y tal porque claro al final qué sentido tiene de bloquearte ahora acercarse a ti bueno yo también he pensado que quizá él puede tener parte de interés en hablar de eso y oye pues no me parece mal al final todo el mundo nos movemos por intereses yo prefiero quedarme con la parte buena y creer que sí que bueno yo lo he visto muy cómodo muy sincero y creo pensar que obviamente lo ha hecho porque le ha apetecido y de verdad joder si yo si no le hubiera molado el vídeo ahora os hablo de eso que dio o lo que yo conté por mucho que quiera usarme para blanquear su imagen no hubiera venido aquí sinceramente entonces bueno yo también lo veo con otros ojos sobre todo la parte más eso yo lo que no entendía mucho eran las críticas que sé que mucha gente me va a hacer por haber simplemente hablado con él sea cual es el contenido cuando hizo la charla con Rocío en Twitch de la gata de Schrödinger entiendo el punto de analizarlo desde el punto de vista comunicación hay gente que dice que no tiene sentido equiparar y comparar a dos puntos de vista cuando la cuestión el debate era solo legal pero para mí aquí el debate es algo más el debate al final legal es el que tenemos los profesionales pero al público general nos interesa saber si el producto es sano o no y ahí como hemos visto hay matices porque el Nova dice que sí que es ultraprocesado pero dentro de los ultraprocesados claro hasta qué punto es insano o no como él decía es un sistema que en nutrición no hay cosas 100% claras entonces bueno en resumen que me enrollo para mí hablar con Carlos Ríos o casi con cualquier persona creo que no es algo no es ningún delito y creo que ha sido bastante productivo para mí y para el contenido que yo hago sobre todo que es lo más importante al fin al cabo ahora si hay gente que no le guste y que no le haya parecido bien lo entiendo lo respeto y me encantaría que haya sido así que esté escuchando esto ahora o en diferido que me lo cuente por redes y seguramente podemos hablar y debatir de ello de muy buena forma yo no tengo ningún problema hablar de todo y yo no silencio a nadie ni bloqueo no he bloqueado a nadie en mi vida o sea que mientras sea con respeto se puede hablar de todo muy buena charla Mario has llegado a la charla por muy buen camino y sin malo rollo eso es lo que quería tío o sea está no muy rayado porque tampoco es que esto sea lo dije la semana pasada medio de broma esto puede ser una cosa que les vengo a decir hostia Rodafans gracias por el siguiente alimentario espectacular carne brijano de la infancia tío aquí me sigue Roda en Twitch esto es espectacular esto es maravilloso esto es la fantasía hecha carne que grande Roda tío un saludo os decía que que se estaba diciendo que no quería eso no quería porque por un lado quería a Carlos plantearle las cosas que bajo mi punto de vista he hecho mal yo creo que él se esperaba esto que yo le planteara que no fuera aquí esto un cordillito ay que guapo que eres Carlos Rios como te quiero no ni mucho menos creo que no ha sido espero no haber dado esa sensación porque ni mucho menos pero tampoco quería yo no traigo a alguien a mi podcast para que lo pase mal ni para ni para crear un enfrentamiento porque a nivel audiencia vosotros que sois muy cabrones muchos otros no quizá os puede resultar excitante pero en cierta forma es incómodo también para el espectador tener a alguien enfrentado y es que tampoco vamos a ver si estamos hablando de nutrición es una cosa que tampoco nos va a esto la vida en ello quiero decir es importante son nuestras profesiones nos las tomamos a veces muy en serio pero que tampoco es que Carlos Rios haya matado a alguien no la pega a nadie con un palo ha hecho cosas mal sí ha desacreditado y ha puesto en duda la profesionalidad de una compañera sí está muy feo espero en lo que ha comentado de la cadena SER que por lo menos se hayan hablado de eso o que no sé que bueno yo por lo que veo de él tampoco es que haya pedido disculpas expresas pero bueno se le ve cierto acercamiento sí que está intentando tener y tampoco es que aquí haya que yo que sé en fin no sé aquí a modo profesional no sé lo que he dicho me he liado un poco oh qué bonito lo veo con otros ojos pero mi ídolo sigue siendo Mario qué bonito te mando un corazón un corazón tecnólogo vea10 pero te ha desbloqueado no y eso es lo más bonito de todo me encanta que siga bloqueado en el Instagram de Carlos Ríos maravilloso es que es una me parece bonito me parece muy precioso hay con calzador no te lo crees ni tú jaja espero que ya te haya seguido el qué lo de desbloquearme no no es que dice a ver te dirá mucha gente dice que al buscarme en Instagram no le aparece para desbloquearme he estado pensando mucho en esto María muchas gracias que Carlos Ríos esté poniendo selfie food o que lo estoy poniendo mal por no darse cuenta esa y que muchas veces la gente me cambia el nombre sin darse cuenta porque el nombre de ese selfie food es horrible ya lo sabemos todos no vamos a engañarnos pero es lo que hay después de tantos años y no me lo voy a cambiar me hace muchas gracias pensar que Carlos Ríos me está buscando mal en Instagram y por eso no me encuentra pero bueno él dice que no le aparezco entonces bueno tampoco pasa nada así que es una cosa ahí se queda como el recuerdo pues a mí no me la cuela creo que sigue siendo un momento comportamientos sectarios eso es una crítica que se le hace yo ahí no he querido entrar en el tema secta porque no tengo ni idea no soy especialista en esas cosas pero bueno eso que prefiero que lo hablan otras personas simplemente ahí yo no tengo mucho que decir ¿no? Ana 13 VLC este directo se va a guardar me lo he perdido por supuesto que se va a guardar esto ahora mismo cuando se corte ¿qué os creéis? esto se va a quedar en Twitch guardado para verlo en diferido y después voy a intentar entre mañana y la semana que viene lo voy a subir a YouTube y también subiré extractos de la conversación tal y como hago con todas las entrevistas del podcast esta yo creo que va a ser muy tocha y merece la pena sacar extractos de todo ¿la faena cuál es? que yo este fin bueno faena faena ninguna este fin de semana me voy a Córdoba a ver la WPT o TP nunca sé cómo es de Padel con los colegas y este fin de semana no lo voy a poder editar así que lo tendréis en Twitch para verlo en diferido cuando queráis ¿no? ¿por qué le tiene bloqueado en Instagram? aparece lo hemos comentado por encima al principio de la charla y aparece en el vídeo este del Humus ¿no le tiene bloqueado jaja es una coña? que no que no que sí me tiene bloqueado coño claro que me tiene bloqueado me ha desbloqueado en Twitter eso sí porque el perfil que tiene MyRealFoodApp es el mismo que tenía antes se cambió el nombre y ahora sí que puedo ver los tuits que pone pero en Instagram yo no puedo ver desde SefiFood joder os lo voy a enseñar yo no puedo ver desde SefiFood yo busco desde la cuenta de SefiFood Carlos Rios en el buscador y no sale nada os lo voy a enseñar para los que estéis escuchando esto en YouTube perdón en Spotify iVox Google y Apple Podcast que creo que lo voy a subir entero aunque hayamos terminado la charla con Carlos me gustaría dejar mis impresiones mis comentarios posteriores en directo mirad yo pongo Carlos Rios Q vale espero que no nadie me enviara un WhatsApp porque si no va a salir en pantalla a ver si enfoca lo estoy viendo yo pongo Carlos Rios Q en Instagram y no me sale porque estoy bloqueado vale ahí está la prueba que no penséis que es broma joder que es una tontería desde hace unos años porque eso es otra se lo tenía que haber dicho porque date cuenta si se picó ahora mismo estoy desenfocado enfócate hola enfócate enfócate por favor va un poco lento el enfoque ahora mismo parezco una musaraña un poco porque se ve tan mal puedes hacer el favor de enfocarme gracias gracias ahora vale es que si no me muevo no me enfoca date cuenta del tío perro que el problema fue en Twitter me bloqueé en Twitter y fue a posta a buscar mi Instagram para bloquearme sin Instagram no pasó nada sale desgraciado se me olvidó decírselo pero bueno las risas la verdad que es una anécdota bonita era el repartido de la semana pasada sin duda no te has cortado las preguntas has estado genial muchas gracias de verdad creo que no me ha dejado nada en el tintero y yo me he visto bastante vamos es que es una persona muy normal en el trato quiero decir yo nunca había hablado con él y quería decirlo no hemos preparado nada ni hemos hablado antes de hecho hablamos por LinkedIn ahora os quiero contar eso lo voy a contar ya él me envió un mensaje que lo hemos comentado al principio el 13 de octubre lo tengo aquí puesto que fue la semana pasada antes de la cata fue el miércoles o por ahí el 13 que día fue no lo sé me envió un mensaje que le habían pasado el clip que tengo con Jorge de Jorge Alcantud que hicimos entrevista que él es tecnólogo y trabaja en una industria de golosinas como tecnólogo hicimos un clip comentando el tema de la salida de su crema que lo podéis ver del tema este de la firma de los envases de tal comentamos un poco se ve que alguien se lo pasó y le gustó se acordó de mí y me habló y me dijo oye tal que bueno eso que se acordaba lo del bloqueo que se le fue la pinza no no a ver si lo digo otra vez y me vuelvo a bloquear en Twitter que bueno eso lo ha contado al principio tampoco le falta repetirlo pero bueno como diciendo que le había molado que parecía buena gente y que tampoco me dijo lo siento pero bueno yo me lo tomo como una disculpa y bienvenida sea yo le mando un mensaje cordial en plan oye no te preocupes que lo del bloqueo es una tontería y me alegra que has tenido este acercamiento le dije oye que con Rocío en Twitch te vi muy guay y él me dijo él a mí ojo me dijo oye pues cuando quieras hacemos algo en tu canal de Twitch y aquí hemos estado o sea que ha sido cosa él totalmente el que Carlos Río ha querido venir aquí o sea que yo no entiendo nada no tiene sentido la vida la stalkeación parece que sí entendí mal ha recogido cable bien sí creo que se puede llamar recoger cable bien no se me ocurre mejor definición la verdad que sí ha sido una buena recogida de cable y oye está bien es lo que yo también he hecho en falta a veces en él y mucha gente el pronunciarse y reconocer un poco cuando se equivoca creo que aquí lo he hecho varias veces buena charla pero a mí me ha parecido un lavado de imagen puro y duro bueno no sé si te refieres por mi parte o por la suya yo he intentado que no fuera así en el sentido que yo no he venido aquí o no he intentado lamerle el cudo ni nada por el estilo creo que le he planteado cosas interesantes y polémicas y espero que la gente se haya quedado con eso pero bueno entiendo que habrá gente que no le tiene por qué parecer así ¿no? Medelera Salamander he llegado a medio luego a la ventera ¿qué más por aquí? estuvo bien guapo el informe Garbanzo el problema no ha sido tanto la crema sino su actitud y cómo se ha adulterado el mensaje inicial del movimiento totalmente la parte de la crema o sea ha sido la actitud ante él si es eso es que al final ha sido un problema de comunicación porque pensamos muy parecido en casi todo ¿no? ¿eres un influencer? bueno sí soy un influencer aquí un poco de pacotilla ¿no? pero tú eres tecnólogo no periodista al final ha sido una charla técnica no no totalmente yo esto no lo veo voy a oír mucho a partir de ahora del término entrevista porque no me gusta nada porque lo que yo hago no es una entrevista efectivamente yo hago una charla sea más o menos técnica mejor o peor hecha pero entrevista es otra cosa totalmente ¿no? has estado bien murciano te envió el guión de la entrevista eso como hizo Santandreo con Buenafuente no 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 por eso te decía que hemos tenido esa charla de oye tal pues vale le dije oye te viene bien la semana que viene yo le dije voy a probar tu crema de cacao el viernes o sea eso fue el viernes pasado la semana pasada le dije este viernes recuerdo semana pasada voy a probar tu crema de cacao tal o sea que si quieres hacemos la charla la semana siguiente por eso yo en el directo de la semana pasado os dije va a pasar una cosa muy gorda que nadie os esperáis pero no podía confirmarla todavía porque lógicamente no sabemos la fecha la hora y que al final él podía ver a lo mejor yo pensé puede ser que dé a la cata y no esté de acuerdo con algo o algo no le guste oye está en su derecho y al final me dijo oye prefiero que no hagamos nada así que no pude tampoco confirmarlo aunque yo creo que bueno no él me ha dicho que no ha visto el vídeo de probando la crema que por cierto va como un pepino en youtube tiene un huevo de visitas ahora mismo pero bueno si la acaba viendo y tal que tampoco es una cosa que nadie le haya dicho ya o sea es el tema sin azúcares añadidos la parte que está mal y tal y os enlazo a los que estéis escuchando lo que os paséis por ahí y lo veáis así que ha sido todo todo a pelo improvisado tal y como lo habéis visto de hecho hemos enchufado estaba el directo enchufado cuando me he puesto la cam con él o sea no ha habido ninguna conversación previa de nada y yo creo que por esa parte ha sido bastante guay ¿no? si te desbloquea ¿de qué vas a hablar? jaja que cabrón claro si me desbloquea yo no tengo ya nada para decir ¿no? nada que os haga gracias desgraciados pues es un poco sí eso lo he visto al principio lo veré más tarde lo que no entiendo es por qué había tan pocos espectadores siendo Carlos Ríos hombre porque yo a mí tampoco me ve tanta gente corazón mío pero te agradezco el apoyo ah que la cosa gorda que iba a pasar no era esta no sí 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 la cosa gorda era esta era tener a Carlos Ríos lo que pasa es que yo tampoco es que le haya dado un bombo excesivo ¿sabéis por qué no ha entrado mucha gente? porque la gente se pensaba que era mentira os lo dije ayer por Instagram y por Twitter sin ningún tipo de hype sin ningún tipo de expectación porque es una cosa tan normal y corriente yo no soy a mí lo del hype me gusta en dosis justas yo no soy PCT yo soy de Murcia de pueblo me gusta ir directo al grano y ser sincero y las cosas como son así que tampoco ha habido mucho hype ayer en cuanto él me confirmó miento me lo confirmó por la tarde pero yo me tenía que ir a jugar al pádel ¿qué es lo más importante? ¿Carlos Ríos o el pádel? el pádel por supuesto me fui a jugar al pádel y luego tranquilamente cuando volví os conté en un story oye que mañana viene Carlos Ríos al canal tal cual sin crear ningún tipo de expectación soy malísimo la verdad que dedicándome al marketing online no pero estas cosas creo que es una cosa importante y a posteriori va a tener mucha más visibilidad que en el directo en el directo lógicamente no sé cuántas personas hemos sido ni lo he mirado ni sé cuántas somos ahora pero bueno normalmente aquí tampoco es que haya mucha mucha gente en comparación con la audiencia que puede tener por ejemplo y todo eso de hecho somos 29 personas somos más o menos los que éramos la semana pasada aquí normalmente por semanalmente en una semana normal somos unos 12 o 13 o sea que tampoco es que haya aquí en Twitch yo acabo de empezar hace poquito relativamente y tampoco es que haya un público muy grande así que vamos normal y corriente no sé cuánto habrá sido el pico máximo porque no lo he mirado luego le echaré le echaré un vistacillo ¿no? ah esto era la cosa gorda me coño que queréis que traiga aquí al rey Juan Carlos pues claro que es la cosa gorda hablas con Carlos Río ah que encima eso ha sabido poco seréis sinvergüenza pero ¿qué queréis? ¿no os parece lo suficientemente loco? anda que os desmorzé a mí me lo ha dicho una a mí me lo ha dicho una amiga y te he descubierto hoy encantada ah pues muchísimas gracias 42 personas de media el padre es sagrado siempre si lo hubiera visto antes se lo habría dicho a mis compis de carrera habrías tenido bastantes espectadores no pasa nada si al final lo importante no es los espectadores y como luego se va a subir luego el que lo quiera ver que lo vea y ha dicho que al final el hecho de hablar con él en este ratito y el que lo haya visto genial luego se queda guardado y que lo vea quien quiera no os preocupéis bueno gente me voy a ir despidiendo porque creo que todo esto lo voy a meter en el podcast y no quiero que se haga muy largo porque tampoco quiero tener más rato hablando yo solo comentando lo que acaba de pasar que él después pero sí que creo que lo voy a dejar porque creo que así al natural puede molar a la gente del podcast y animaros a los que estéis escuchando esto en iVox Spotify Google o Apple Podcast o YouTube que sepáis que aquí en Twitch estamos haciendo cosas muy interesantes muy majas y muy agradables todas las semanas Carlos Ríos saque producto o no aquí catamos productos y los analizamos nutricionalmente es su etiquetado cada semana así que os emplazo que paséis por aquí para nuevos y próximos contenidos y nada más voy a hacer la despedida del podcast muchas gracias a todos por ver y escuchar este podcast esta charla inesperada con Carlos Ríos espero que os haya molado nos vemos nos escuchamos en el próximo episodio de lo del comer un abrazo y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!